Hola amigos saludos, espero que estén muy bien, tuve la oportunidad de visitar un lugar con una vista espectacular para ver aviones, y con lo mucho que me gustan lo disfruté mucho. Les comparto estas tomas sencillas, lastimosamente había mal clima y estaba un poco oscuro. Desde esta azotea se ven espectaculares los aviones, el ruido es impresionante, ensordecedor si lo escuchas en vivo. Cuando el aeropuerto empezó a operar no habían tantas casas en este sector pero fue hace muchos años. Aunque no dudo que es más bonito ir como pasajero en un avión con destino a tus vacaciones soñadas junto a tus personas favoritas, pero a los que nos gustan los aviones, la pasamos genial viendo estas impresionantes maravillas de la ingeniería aeronáutica. Aunque vivir donde pasan aviones a cada rato ha de ser muy complicado, supongo que de vez en cuando el miedo puede afectar. Esta vez no pude grabar aviones grandísimos eso si te dejan sordo, como una vez que grabé un C5 Galaxy del ejército de Estados Unidos avión muy, muy grande y ruidoso. Las personas dicen que se acostumbran con el tiempo al ruido ensordecedor. No olvides suscribirte muchas gracias por tu apoyo. Hasta la próxima. ¡Gracias!